La hora ya llegó, la despedida y el adiós La hora ya llegó, la despedida y el adiós Por eso escribo hoy esta canción como mi declaración Música 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 Siento que no puedo más, quiero ya resucitar Esto que siento por dentro no lo puedo controlar Siete mil kilómetros y miles de cosas más Te quiero aquí conmigo baby, te quiero bajar Este avión que estás tomando, te quiero aquí a mi lado Baby me quiero morir, no quiero dejarte ir Siento que no puedo más, quiero ya resucitar Esto que siento por dentro no lo puedo controlar Siete mil kilómetros y miles de cosas más Te quiero aquí conmigo baby, te quiero bajar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.